Y damos paso a nuestra sección de noticias de actualidad. El periodista y teólogo Antonio Quintana ha presentado hoy a las 20 horas en la Iglesia Hospitalaria San Pedro Mártir el libro Pepe Suárez, soñador y constructor de fraternidad. Pepe Suárez, nacido en 1934 en Los Arenales, barrio colindante con el Lomo Magullo, trabajó en el Departamento de Personal del Ayuntamiento de Telde desde 1983 hasta que se jubiló, terminando su carrera laboral como director del Departamento de Personal. Jazz Ingenio XXIII promete ser una experiencia musical inolvidable, llena de talento y melodías cautivadoras de grandes clásicos de este género. El nuevo y esperado espectáculo de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, Jazz Ingenio XXIII, tendrá lugar el próximo 24 de junio contando con la participación de 70 talentosos músicos que ofrecerán una cautivadora interpretación de los grandes clásicos del jazz. El evento se desarrollará en el marco de las fiestas de San Pedro y San Pablo, contando con la colaboración del Ayuntamiento de Ingenio. Y este jueves en el Hotel Santa Catalina se firmaba el acuerdo entre Antonio Morales y Augusto Hidalgo, el pacto entre Nueva Canarias y PSOE para gobernar el cabildo Gran Canario. Según Telda Actualidad, Morales e Hidalgo han subrayado, durante la rueda de prensa posterior a la firma de este acuerdo, la rapidez con la que han llegado a este pacto, con el que tienen por delante una enorme responsabilidad en lo que se refiere a la apuesta de los ciudadanos. Esta es la tercera legislatura en la que ambos partidos gobernarán unidos y han establecido 15 áreas de gobierno que mayoritariamente dan continuidad, con 5 consejerías para Nueva Canarias y 4 para el PSOE, además de 3 vicepresidencias. El cabildo de Gran Canaria continuará presidido por Antonio Morales y Augusto Hidalgo ostentará la primera vicepresidencia insular, mientras que la segunda y tercera vicepresidencia será para Teodoro Sosa e Isabel Mena, respectivamente. Además, el área de presidencia y movilidad sostenible lo ostentará Teodoro Sosa, Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía Minerva Alonso, Hacienda y Emergencias Pedro Justo, Política Territorial y Paisaje Inés Miranda, Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional Carmelo Ramírez, Sector Primario Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica Miguel Hidalgo y Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento Raúl García Brink. Estos son los departamentos que recaen en Nueva Canaria. Por su parte, las áreas de gobierno cuya responsabilidad de gestión serán del PSOE son Obras Públicas, Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, Augusto Hidalgo, Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad, Isabel Mena, Empleo y Desarrollo Local, Juan Díaz, Turismo Carlos Álamo, Administración Pública y Transparencia, Margarita González, Educación y Juventud, Olaya Morán, Cultura, Guasimara Medina y Deportes, Aridane Romero. Luis Campos y Teodoro Sosa al Congreso por Nueva Canaria, Chema Santana y Minerva Alonso al Senado. No habrá finalmente confluencia nacionalista para las elecciones de julio. Nueva Canaria concurrirá con Luis Campos, que ha sido portavoz parlamentario, como número uno al Congreso y con Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar en funciones y que este sábado será reelegido en este ayuntamiento como número dos. Al Senado irán el periodista Chema Santana y Minerva Alonso. Hasta la fecha, consejera en el cabildo y concejal de Telde. Y hasta aquí el mostrador de hoy. Decirles que la próxima semana nos acompañan el flamante alcalde de la ciudad de Telde, Juan Antonio Peña, José López Fabelo, también el nuevo alcalde de Ingenio. Abrimos el rincón de la lectura con Gema Díaz, que nos presenta más nosotras, una mujer, una historia, un corazón y el tiempo, por supuesto, de noticias. Agradecer también a nuestros colaboradores Nick Canaria, Bodegas Hinojo, Daydream Software, AG Publicidad y Telde Actualidad. Feliz noche y ya lo saben, el próximo jueves, como siempre, nos vemos las caras.